San Oscar Anulfo Romero fue canonizado este día por el Papa Francisco, con más de 7.000 salvadoreños como testigos que invadieron la Plaza San Pedro desde la noche anterior. La Plaza Mayor estaba llena a su capacidad máxima y se calcula que unos 70.000 peregrinos estuvieron en la ceremonia en la que Francisco elevó a los altares a los siete beatos, incluido el salvadoreño. La ceremonia fue vivida con intensidad por las comunidades de compatriotas que lucieron múltiples distintivos sobre la imagen del Santo Romero. Junto al salvadoreño, también fue canonizado el Papa Pío VI, uno de los jerarcas de la iglesia que trabajó en la modernización de la iglesia para acercarla a los fieles. Ambos personajes han sido relacionados por años, dada la cercanía que hay entre su legado y el mensaje que esparcieron durante el tiempo que tuvieron lugares de relevancia en el clero. Aquí no había un solo salvadoreño que no tuviera una historia que contar que lo acercara a Romero. Yo traía muchas expectativas, yo ansiaba que este momento llegara, que el Señor nos regalara esta gracia de que nuestro pastor, nuestro Monseñor Romero, un hombre que encarnó el Evangelio, que fue testigo real de Jesús. Yo deseaba que la iglesia tuviera este santo, porque es el único santo, y realmente como el Señor Romero, un hombre que el Señor le quiso dar esa bendición. Para muchos, el arzobispo de San Salvador era santo desde hace muchos años atrás y sienten que ya han sido merecedores de milagros a través de su intercesión. No importó el tiempo, ni la distancia, ni los costos, con tal de llegar hasta su canonización. La verdad que es una experiencia única, maravillosa, impactada, viendo cuántos hermanos nuestros con sacrificio nos hicimos presentes a este gran evento, maravilloso, encantada, yo feliz. ¿Alguna vez pensó que esto iba a pasar pronto? Pues la verdad que tuve la esperanza cuando lo dieron Beaton. Yo dije, un día nuestro Papa lo va a hacer santo, y ese día ha llegado. ¿De dónde nos visita? ¿De dónde vino? Exactamente de Sonsonate. El broche de oro lo puso el mismo Papa Francisco cuando, al terminar la ceremonia de más de dos horas, montó un pequeño vehículo y recorrió la Plaza San Pedro saludando a miles de fieles que lo vitorearon con fuerza y con amor. Así refuerzó el mensaje de cercanía hacia los feligreses que comparte con los nuevos santos, a quienes dijo, debemos imitar. Para mí fue una gran emoción también poder estar en este día grande, para mí fue una gran emoción, aunque si no lo conocí personalmente, lo conocí por sus obras, por su testimonianza, por su enseñanza de vida. Y esta es una gracia y viva el Salvador y Monseñor Romero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!